Este capítulo es traído a ustedes por Colanta. Hay muchos motivos para tomar leche Colanta. Por ejemplo, para muchos cocineros, su calidad es garantía de una rica receta. Colanta sabe más, sabe a campo. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Casa Cocinas, el lugar donde encontrarán las mejores historias con sentido social y mucho sabor. En esta ocasión los saludamos desde Unitec, donde les estaremos dando seguimiento a Francisco, a Dariana y a Diana en sus capacitaciones. Hoy nuestros emprendedores culinarios y cocineros solidarios van a recibir una capacitación en marketing y publicidad. Así es, Juanse, donde van a poder identificar esa propuesta de valor para aplicarla en su marca personal. Además, es que no se imaginan lo importante que es el tema del marketing y la publicidad en este tema de emprendimientos, de gastronomía. Esto es súper clave. Yo lo he usado, funciona súper bien y antojamos a la gente con platos deliciosos. De esa misma forma, nuestros emprendedores fortalecerán la forma en que comunican sus proyectos. Y vamos a ver cómo les va con eso. Todo esto hoy aquí en... ¡Casa Cocinas! Este capítulo es traído a ustedes por Unitec. Despierta tu creatividad y conecta tu emprendimiento con un mundo de oportunidades. Soy muy ansiosa por recibir la clase de marketing porque creo que es una de las herramientas que más me gustaría reforzar. Tengo una expectativa muy grande con el módulo de marketing y publicidad que vamos a recibir en este momento. Bueno, súper emocionado el día de hoy por la capacitación de marketing digital y publicidad. Bienvenidos a la Corporación Universitaria Unitec. Hoy vamos a hablar de marca personal. Una marca incluye personalidad, una marca tiene esencia, cuenta con un respaldo y una marca es básicamente lo que nos diferencia de los demás. La marca no se construye para sí misma. Una marca es como una persona. Bueno, nuestra propuesta de valor, lo que vamos a enfocar en el mercado. Chicos, les tengo una preguntita. Ustedes que son unos expertos en comunicación a través de redes sociales, ¿qué tan importante es fortalecer la marca personal en sus emprendimientos? La verdad, para nosotros tener una identidad definida lo es todo. Por ejemplo, a nosotros ya nos conocen mucho por ser los de la comida picante. Y picante, díganmelo a mí, que yo le he probado una experiencia así propio con mi lengüita. Pero estoy de acuerdo con una cosa. Hay que saber definir, cuando uno empieza un proyecto desde cero, saber cómo se va a hablar. Eso es la clave. Oigan, muchachos, ¿y qué? A todas estas, ¿cómo le estaría yendo a nuestros cocineros en sus capacitaciones? Veamos. Este capítulo es traído a ustedes por Hogar Universal. Elige alegría para tu hogar. Elige Hogar Universal. Ahora vamos a trabajar todo lo que respecta a imagen de marca. Mi marca personal es muy importante para mí, transmitirle a mis pacientes y a mis clientes confianza, amor y seguridad en lo que hago. Vamos a hablar de la tipografía. Esos elementos que definitivamente sí vemos de la marca, lo que hace tangible a una marca. Tengo un reto grandioso el día de hoy para poder mostrar más mi empresa ante mis clientes. ¿Qué significan y qué podemos comunicar a través de cada uno de estos elementos? Lo más importante desde el punto de vista de todos los emprendedores es invertir en nosotros mismos y qué mejor manera que hacerlo en capacitación. El módulo de marketing digital me aportó herramientas adecuadas para mejorar mi comunicación y mi marca personal mejorando el ADN que quiero interpretar para llegar más a mis clientes en redes sociales. Me llamó muchísimo la atención de esta clase el hecho de construir una marca como si fuera una persona, imprimirle valores y a partir de ahí hacerla crecer porque siempre es lo que he querido transmitirle a mis pacientes. Para mí es totalmente satisfactorio y sé que lo voy a hacer aplicar todo este conocimiento que logré recibir en el día de hoy en esta capacitación de marketing y publicidad y sobre todo llevando un producto tan noble y ancestral como es la yuca y desde el campo a nuestras mesas colombianas. Este capítulo es patrocinado por Metro y su línea de productos Cuisina en Fondo. Hoy fue un día de mucho conocimiento, ¿no? Estos locos ya están casi unos expertos en marketing y publicidad. ¡Toma esto! Vamos a ver ahora cómo van a aplicar estos dos proyectos. Dariana, por ejemplo, ¿cómo crees que puedes aplicar este conocimiento en tu proyecto? Me encantó la clase de marketing de hoy porque aprendí muchas cosas que creo que puedo aplicar en mi emprendimiento. Empezando porque me encantaría reestructurar la imagen de mis redes y además me encantaría poder diseñar una página web y eso lo aprendí hoy. Oye, pero qué pilera, Dios mío. Pues chicos, miren, esto todavía no termina. ¿Qué les parece una receta rápida a base de leche colanta? Un delicioso arroz con leche. Un motivo más para consumir leche. Rico, ¿no? ¡Qué rico! ¡Veamos! Receta para un arroz con leche. Ingredientes. Arroz, leche colanta, crema de leche colanta, leche condensada colanta, canela, clavo y ralladura de limón. En una olla a fuego medio ponemos a cocinar por 15 minutos el agua, las astillas de canela, el clavo de olor y el arroz hasta que absorba la mayor parte del líquido. Esta receta tiene un ingrediente muy importante que es la leche colanta, la cual proporciona nutrientes esenciales y una fuente importante de energía y proteína de alta calidad. Agregamos la leche y revolvemos con una cuchara constantemente. Cuando dé el primer hervor, agregamos la leche condensada colanta para resaltar dulzura. Agregamos la crema de leche colanta, ideal por su cremosidad y sabor suave. Y cocinamos por 4 minutos sin dejar de revolver. Agregamos ralladura de limón. Revolvemos hasta que el arroz ablande y se vuelva cremoso. Esta receta es ideal para onces y puede servirse fría o caliente. Bueno, hoy ha sido un día de mucho aprendizaje y lo mejor es que se van a poner en práctica estas enseñanzas en estos proyectos tan interesantes. Lo mejor de ser cocinero solidario o emprendedor culinario es que también se puede ser un publicista berraco. Y nuestros cocineros sí que aprendieron hoy de esto, ¿no? Claro que sí. Ellos están ahí juiciosos para atender cada detalle y ustedes no se quedan atrás. Saben promocionar muy bien sus redes. Hasta tengo curiosidad de probar ese famoso picantico de ustedes. Listo, Sandrita. Si eres valiente, hagámosle. No se diga más. Hágale. Bueno, yo me le mido. Y con esto terminamos. Nos vemos en el próximo capítulo de Casa Cocinas con un tema súper interesante. Emprendimiento. Por lo pronto yo me voy a probar ese picantico que me prometieron los de Aliento de Dragón. Ahí vemos. Ya te tocó. ¿Un vasito de leche por ahí? Ahí está. Este capítulo es traído a ustedes por la Federación Nacional de Arroceros Fede Arroz y su producto líder Fede Arroz Gourmet. Arroz 100% colombiano. De la mejor calidad y directamente del campo a la musa. Fede Arroz 100% colombiano.